Este es mi hijo Este es de acá, mirate de acá mira Mirate como baila este de acá Ah esta va a ser chocado Este me va a chocar a un choc O estos están basados El negrito esta bastante Acá tienes que hacer un peinato Ahí esta como ese pato Si, lo vean ahí Si, lo vean ahí Un saludo Soli Soli Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.